Bienvenidos a un nuevo episodio del consultorio. Hoy nos adentramos en una temática que ha provocado sonrisas nerviosas, rubores y risas incómodas a lo largo de la historia de la humanidad. Los momentos más vergonzosos en el sexo. Esta noche exploraremos esos papelones que pueden suceder en la intimidad, recordándonos que todos somos humanos y que el sexo, a pesar de su significado profundo, también puede ser una fuente de anécdotas graciosas y curiosas. Nuestro objetivo es eliminar tabúes, reírnos y desarrollar una actitud abierta y comprensiva hacia el sexo. Ponete cómodo, acurrúctate en el sillón, que nosotros te contamos mil y un situaciones que, aunque puedan ser incómodas en el momento, son situaciones a las que a todos nos han sucedido, porque en cuestiones de intimidad no estamos solos. Y así es. Bienvenidos una noche más al consultorio de sexología. Y desde acá yo te pregunto, ¿quién no ha tenido un papelón en el sexo? Y seguramente que no se salva nadie. Y es por eso que hoy vamos a hablar de este tema hermoso, maravilloso. Tengo invitados, tengo consejos, tengo de todo para vos. Así que mandanos ya mismo tus consultas al 261-316-00 porque te quiero escuchar. Quiero que me cuentes tu peor historia, la más bochornosa. Quiero darte consejos y mucho más. También podés mandarnos mensajitos, WhatsApp, todo lo que quieras. Arrancamos la noche jugando porque tenemos premios para vos. Así que, señor director, por favor, el juego que es lo mejor. ¿Qué es peor? Dice este juego que te hemos preparado. Quedarse dormido o que te digan otro nombre durante el acto sexual. Bueno, yo realmente quiero saber si a vos te ha pasado algo así. Y quiero que te vayas a nuestro Instagram, arroba canal nueve televida, para que pongas ahí qué es peor. ¿Cuál de las dos opciones es peor? Vas a estar participando por un hermosísimo premio, como siempre, todos los sábados a la medianoche. Vamos a la calle, porque la gente tiene cosas para contar. Y yo los quiero escuchar. Entonces, la relación sexual es un acto íntimo donde... Taca, 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 taca. Voy a ir por allá, ¿eh? Sí, ahora voy. La relación sexual es un acto íntimo donde se dejan fluir deseos y fantasías. Sin embargo, no todas las experiencias son buenas. Por eso salimos a la calle con el consultorio donde los mendocinos nos contaron sus experiencias más vergonzosas. Mirá. ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia vergonzosa durante el acto sexual? ¿Cuál en caso de tenerla? ¿Puede ser tuya o puede ser de la pareja con la que estabas en ese momento? Mía sí. Mía. Mía sí. Me caí, me comí un escalón y me caí en todo el momento de... Casi me muero. Casi me muero. De vergüenza, claramente. Fue gracioso igual. Fue gracioso para... Entre otras cosas. Siempre pasas cosas vergonzosas. Acto sexual, no sé, pero una vez trabajando en una banda de cumbia muy conocida, con una amiga nos pusimos muy en pedo y terminamos bastante románticas y después fue un poco difícil hacerse cargo de eso. Pero bueno, nada. Una experiencia más, me imagino. Lo que se me viene ahora una situación puntual es que la chica, por ejemplo, a ella le causaba mucha vergüenza, si bien era el inicio de la relación, le causaba mucha vergüenza mostrarse desnuda. Entonces, bueno, era hacer el amor con ropa interior puesta o con las luces apagadas. Entonces, bueno, hasta que después fuimos tomando como más confianza, se fue soltando y bueno, después sí. Pero al principio era increíble como ella le daba vergüenza mostrar su cuerpo desnudo. Es una situación que me tocó sentir la vergüenza de la otra persona. Después de que se fue, me di cuenta que me había quedado olor de la otra persona. Pero nada más. Un olor no agradable. No, sí. Se veía muy lindo, pero era... Tenía olor. Y durante el acto sexual, ¿cómo viviste ese papelón? Digo, ¿cómo actuaste? ¿Te reíste? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Lo charlaste o hiciste como que no pasó nada? Primero me maté de risa. Primero dije estoy entera. Me maté de risa, me maté de risa y nos pudimos reír los dos de esa situación. Pero me parece que por ahí es la persona, porque a lo mejor decí que era una persona conocida, ¿no? Era una primera vez y que te morí, ¿entendés? Pero no, no. Lo pude hablar, lo pude hablar. Lo pudimos hablar y reírnos de la situación. Ay, pero qué bárbaro. ¿Vieron cómo cuando estamos hablando de papelones, estamos hablando de bochornos, estamos hablando de cosas divertidas, podemos relajarnos y todo el mundo tiene un montón de cosas para contar. Y además te quiero decir una cosa, Emilce Vargas Ferrara, vos ahí, haces que la gente diga cosas, pero muy abiertamente. Muy bien, muy bien. Todos necesitan una EMI. Bueno, y ya la tengo ella acá conmigo, acompañándonos a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Ella es mi querida colega Gabriela Simone. Muchísimo gusto. Gabi, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Gracias por invitarme. Bien. Bueno, el placer es todo nuestro. Por supuesto, ella es psicóloga, es sexóloga y vamos a estar conversando, Gabi, con vos esta noche. Mirá, arranco con una pregunta amplia, que es la siguiente, Gabi, para vos. ¿Existen los papelones en el sexo? Lamentablemente sí. Si querés te digo el por qué, ¿no? ¿Cuál es la teoría? Dale. Dale. Porque nos cuesta mucho reconocernos como seres humanos. Venimos con casi cero educación sexual y la educación sexual que tenemos es la de la pornografía, donde se muestran cosas irreales. Entonces toda la gente tiene ese modelo. Entonces cuando las cosas no son perfectitas y no sale todo bien, acostumbramos a sentirnos malas. Ojalá siempre fuera la respuesta una sonrisa, ¿no? Reírnos de la situación, pero muchas veces no es así y la gente se siente mal con no cumplir con la expectativa que tiene o que cree que el otro tiene, ¿no? Eso. Eso es muy interesante. La expectativa que creemos que el otro tiene de nosotros. Fíjate cómo ya nos vamos descorriendo del centro de lo que verdaderamente es importante, qué es la conexión, qué es el placer, qué es el disfrute, qué es el juego, ¿no? Estar pensando en lo que el otro va a estar pensando de mí o de la situación. Porque pasamos de una sexualidad que en realidad todavía, ¿no? Vivimos en una sociedad sexofóbica porque ahora hablamos mucho más, parece como que nos liberamos un montón, pero todavía en realidad sigue siendo tabú la sexualidad. Pero parece que el salir de ese tabú tiene que ver con medirnos, con mostrar que somos geniales y bárbaros en la cama y contar cuántos orgasmos tenemos y que todo tenga que ser perfecto. Y en realidad la sexualidad es algo muchísimo más simple y muchísimo más cotidiano. Claro, claro. Gabi, ¿y cuánto tiene la sexualidad de sagrado, de espiritual, de místico? ¿Y cuánto tiene de juego, de lúdico, de diversión, de creatividad? Yo no comulgo mucho con esto de lo espiritual, lo sagrado. Los polos, o los polos, ¿no? Sí, claro. En realidad me parece que es una cosa que tiene que ver más con o expectativa, que tenga que ver todo con un formato como preestablecido, o poder relajarme y conectar. Yo siempre digo y le digo diciendo a mis pacientes que la sexualidad tiene que ver con conectar con uno o con otro a través de los cinco sentidos para sentir placer. Me encanta. Si nosotros pudiéramos entregarnos a eso, y yo utilizo una frase que creo que es mía, no sé si me la copié de alguien, me la apropié. Me encantó. Y siempre les digo, perdete en la piel, porque eso tiene que ver con el poder estar presente, con el aquí, ahora, con la tensión plena en la sensación y perderme en esa sensación. Y pasa poco porque... Te escucho, perdón, perdón, te escucho, sí. Pasa poco porque estamos todo el tiempo desde lo básico, ¿no? De quiere, no quiere, me mira, no me mira, la panza la pongo adentro, me paro derechito. Y ahora, ¿y qué pasa? Y en el hombre si erecto y si no erecto, y si dilato, y si no, y ahora, y me lubrico. Estamos todo el tiempo los tuki, 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 en vez de... Fluir, claro, fluir, entregarse, presente, pleno, aquí y ahora, sentir. Gaby, me interesó muchísimo lo que dijiste recién de que vos no comulgas con esta mirada espiritual y... La respeto, ¿eh? Pero no es mi línea. Claro, pero quiero que lo desarrolles. Primero vamos a escuchar un mensaje de un espectador, pero después te voy a volver a preguntar sobre eso porque me interesa saber. Así que vamos a escuchar el mensajito de nuestro televidente, por favor. Después de una noche muy larga, me estaba por acostar con una chica. El problema fue que me empecé a sentir muy mal mientras estaba ahí. Y no pude contenerme, ni siquiera llegar al baño. Y terminé vomitando sobre su vagina. ¡Oh! ¡Guau! Me perdió, no vi todo. No pude leer todo. Dice que se empezó a sentir muy mal, pero le dio vergüenza. Y por la vergüenza quiso mantener la compostura de la situación. Y al final no aguantó más y vomitó sobre el cuerpo de la chica, sobre la vagina, decía. Pero me imagino que habrá sido... ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¿Qué nos podés decir, Gaby? Por favor, un consejo. Bueno, esto es más de lo que te decía, ¿no? De las posturas, de quedar bien. No nos comunicamos. O sea, vivimos con supuestos, ¿no? Y si le digo que tal cosa, a lo mejor va a pensar tal otra. Y entonces sí es comunicarnos asertivamente. En ese caso es, mirá, che, algo que con mí me cayó mal o tomé mucho. O me estoy sintiendo mal. Mirá que tengo re ganas de estar acá y tengo ganas de estar con vos. Pero me siento mal. Claro. Y lo complejizamos, ¿no? Algo que por ahí podría ser simple, lo complejizamos. Claro. ¿Y por qué crees que no es tan fácil, o no es tan fácil para algunas personas, relajarse, no estar en esa pose sexual, no tener que estar mostrando una imagen de perfección o de un ideal sexual? ¿Por qué es tan difícil ser uno mismo y estar relajado y estar entregado a la situación en el momento con lo que surja? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Es una pregunta muy amplia la tuya, súper interesante, súper interesante, pero que viene de constructos como muy viejos, ¿no? Desde que tenemos que estar en pareja, porque parece que si no estamos en pareja está mal, de pensar que dos personas no coincidan es porque el otro te rechaza. O sea, cuando en realidad no todos coincidimos con todos y no siempre las cosas van a fluir y no nos aceptamos como somos. Hay veces que nos esforzamos por vender una careta, suponiendo que esa careta es la que el otro está esperando de nosotros, cuando en realidad no tenemos idea qué es lo que el otro quiere o espera. Y si tal vez nos mostráramos como nosotros somos, va a haber más posibilidad que haya coincidencia que poniéndote la careta, que en algún momento se va a caer, ¿no? Porque en algún momento se va a caer. Que de hecho, Gaby, en realidad lo que la otra persona muy probablemente está esperando es encontrarse con vos, es encontrarse con el ser humano, no con la pose, es encontrarse con vos como sos, con tu risa, con tus virtudes, con tus limitaciones, con lo que tenés para ofrecer y sobre todo, como decías vos recién, conectarse ahí en ese momentito. Vos decías esto de las poses, vos fíjate, ¿no? Termina siendo un encuentro de dos poses. Entonces, en realidad ahí no hay encuentro, porque no se está conectando, porque si una persona no se muestra cómo es, y la otra probablemente tampoco, ¿no? Esto pasa mucho también en los primeros encuentros. ¡Ay, te iba a decir eso! ¡Por favor, Gabriela! Viste, tenemos conexión mental. Sí, sí, claro. Pareces psicóloga. ¡Ay, sí! Contanos de eso. ¿Cuál es la diferencia entre el sexo en las primeras etapas y el sexo ya cuando empezamos a tener una sexualidad más madura, respecto de los papelones? Las primeras etapas, ¿me decís etapas de vida o etapas de la relación? No, las primeras etapas... Las dos cosas. Las primeras etapas de la vida sexual genital de una persona. O sea, estoy hablando, por ejemplo, cuando las personas son jóvenes, o bueno, para el caso de quienes comiencen su sexualidad de jóvenes, siendo más chicos, y bueno, ¿qué pasa con esos papelones? Los vivimos como con más dificultad, como con más incomodidad, y en relación a cuando vamos creciendo y vamos madurando en nuestra vida sexual, tal vez se vive de manera distinta. Es una pregunta. Mira, primero todo depende de la personalidad de cada uno, ¿no? En las primeras etapas hay más inexperiencia, y hay veces que hay hasta situaciones en las que podés no saber de qué se trata, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? Uno de los papelones más escuchados son los gases vaginales. Sí. Entonces una persona que no tiene idea de qué se trata eso, por ahí lo va a vivir diferente que otra que sí. Pero también otra cosa que pasa es que en la medida que vas cumpliendo años, vas teniendo más conocimiento de vos misma, vas a conexión con la sexualidad. Claro. Y una sexualidad madura siempre es porque la sexualidad se aprende. Claro. ¿No? Como aprendemos todo en la vida. En el control mi compañera me grita que sí, que sí, los gases vaginales terribles. Sí, pero bueno, viste, en realidad es algo normal porque, bueno, la vagina es estriada, tiene pliegues y está húmeda en el momento del coito, entonces eso favorece a que se junten gases y también depende de la posición y depende de la frecuencia, ¿no?, de entrada y salida. Y si el pene sale absolutamente antes de entrar, si solo se mueve o si entra y sale, entonces eso se propicia y el aire está y el aire que entra tiene que salir. Y cuando sale, sale con ruido. Entonces, esto es normal que pase, pero no lo tomamos así. Claro. Gaby, le vamos a dedicar un capítulo completo a este tema que todavía no lo hemos tocado en el consultorio, así que estate atenta porque te vamos a contactar por este tema. Tenemos otro mensajito por ahí esperando a ser escuchado, así que vamos a escuchar. Claramente, después de lo que pasó, ella estaba muy enojada y definitivamente fue un caos, realmente malo, además de ser humillante. Pero estábamos en eso y grité el nombre de mi ex. Ella puso cara de, ¿y esa quién es? Realmente se enojó conmigo, se fue y cortamos. Ah, yay, yay, yay. Y bueno, es algo que puede pasar. Mara, ¿has escuchado, Gaby? Pará, necesito traducción. No, escuchar cuando pasa la, no escucho, no se escucha, no hay sonido. Lo mismo que cuando estaban afuera entrevistando, no había sonido. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, yo te lo voy a traducir todo. Sí, me perdí todo eso, sí. Estábamos en el momento más candente de la situación y dijo, ¿ella o él gritó el nombre? Ella. No. No. Él gritó el nombre de su ex. Él. Él, el que lo relata en primera persona, dice, yo grité el nombre de mi ex. Y ella se enojó, se enojó muchísimo, se fue y no la volví a ver. ¿Puede pasar esto de equivocarnos de nombre? Puede pasar equivocarse de nombre. En una escena puede pasar en otra, si no necesariamente significa que la persona que se equivoca de nombre está extrañando a esa persona que nombró. A ver, contanos un poco de eso, Gaby. Hay un entramado inconsciente que es muy complejo y que a veces hay situaciones que nos reenvían a otras escenas de nuestra vida. Y no necesariamente tiene que ver con que uno tenga presente a esa persona o la esté extrañando. O amando. O amando. Tal cual, tal cual. Digo, está bien. En una escena sexual es como que uno dice, bueno, dale, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y a lo mejor no sabemos qué le está pasando. Tal vez tenía que ver con alguna incomodidad, con alguna cosa que o con... O es una relación que se terminó muy recientemente y no significa que la ame, que la extrañe. La verdad que no. Ahora, explicarle a una persona que no tiene conocimiento del inconsciente, que no se tiene que preocupar por eso, es bastante complejo. Claro. Y sabés que también en una pareja donde la comunicación no es fluida, donde la comunicación no es algo que se practique, de repente, si no hablamos mucho, si no nos comunicamos mucho, si no tenemos una buena práctica... Errores, 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 errores. Eso es un capítulo, no sé si lo han charlado, pero es el tema de la comunicación para la sexualidad, es un montón. Sí. Y es otro de los temas incómodos que te... Saber o no saber si hay onda, si no hay onda, si avanzamos o no avanzamos, pero no nos comunicamos. A ver, para contarnos los problemas. Muchísimos problemas. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿a qué te referís? Eso lo escucho, es una de las cosas que más escucho en consulta. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, nosotros, o sea, todos sabemos que hay mucho trabajo ahora con el consenso, ¿no? Sí. Estamos, todos los que trabajamos en esta área, insistimos mucho en difundir de qué se trata el consenso. Y entonces hay... Claro, el consentimiento, le hemos dicho acá. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, para toda práctica tiene que haber consentimiento. Entonces, a veces, como no nos comunicamos y se cree que un beso es, voy y le zampo un beso y voy y es... He tenido, me han contado muchísimas historias, ¿no? Estar al lado, charlando, 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 y es la mujer de mi vida o es el hombre de mi vida y estaba y ninguno de los dos hacíamos nada. O sea, no avanzábamos y no, ¿no? Con este, obviamente, que hay inseguridades, hay ansiedades, hay temores, a veces hay historias de situaciones fallidas que hacen que uno se condicione, pero pasa un montón, se traban y no saben si... Entonces, digo, hay todo un lenguaje corporal, gestual, que uno primero puede ir viendo. Y si tiene dudas, habla. Claro. Pero parecería que no se puede hablar. Y si tiene dudas, habla, ¿cómo le voy a preguntar si le puedo dar un beso? Eso. Ajá, ¿cómo sería hablar, Gaby? ¿Te puedo dar un beso? Me muero por darte un beso, no sé si vos estás de acuerdo. Claro, claro. Y el cuerpo habla también, Gaby, ¿no? Hace rato que te estoy mirando la boca y tengo muchas ganas de darte un beso, pero no te quiero incomodar, no sé si querés lo mismo que yo. Hay que buscar las palabras asertivas o hay que erotizar las palabras, ¿no? Por ahí, si vos te parás y decís, ¿te puedo dar un beso? Y no sería así por ahí, ¿no? Ahora, en este segundo, estoy habilitada. Claro. Bueno, Gaby, recién decías que vos no comulgabas con el costado espiritual. De la sexualidad, contame de eso. Pero por ahí se entendió mal, por ahí se entendió mal. No es que no comulgo que no estoy de acuerdo. Sí. No la transito, no, la verdad que no he hecho ese recorrido, no, soy como más científica, digamos, no. Exacto, no es lo mío, no es que no esté de acuerdo, ¿eh? No, o sea, está todo a este costado del tantra que me parece como súper interesante, pero yo no he incursionado en eso, yo soy más terrenal. ¿Estás de acuerdo conmigo en que el sexo no tiene que ser una cosa u otra? El sexo puede ser lo que queramos, lo que querramos, cuando queremos, cómo nos sentimos, con quién nos encontramos, cómo estamos, y no hace falta que nos engasillemos en que el sexo y la sexualidad es esto. Y si de repente un día yo estoy de otro humor y estoy más liviana y estoy más divertida, entonces ya hay algo que no está bien, no profundicé lo suficiente o al revés. Lo que pasa es que, yo sé que lo hablamos de manera genérica y todo el mundo habla de sexo, pero a veces por ahí vale decir, ¿no? La diferencia entre sexo y sexualidad, porque si hablamos de sexualidad hablamos de todo, cuando hablamos de sexo, si bien a veces se utiliza la palabra sexo para hablar del comportamiento sexual, estamos hablando más que nada de lo anatómico y de lo biológico. Claro. Hembra, macho, ¿no? Esto. En cambio la sexualidad tiene que ver con cómo nos manejamos, cómo amamos, cómo nos vinculamos, cómo somos, cómo nos expresamos. Exacto. Y es muchísimo más amplio. Por eso a veces cuando trabajo con parejas, depende de qué situaciones, cuando están muy alejadas. Viste que la gente llega a consultar creyendo, no tengo relaciones sexuales. Están hablando del coito, ¿no? Como que está todo, o sea, el coitocentrismo a full y es como que recién ahora se empiezan las personas que por ahí siguen en las redes sociales, a profesionales de la salud sexual, empiezan a aprender un poquito más de esto. Pero yo primero insisto que empiecen a vincular su intimidad y la intimidad ni siquiera estamos hablando de estar sin ropa en la cama. ¿Cómo sería eso, Gabi? Empiecen a vincular su intimidad. Claro, que empiezan a tener espacios de pareja, ¿no? En el caso de una pareja hétero, hombre-mujer, sí, abrazos o mirarse a los ojos, tomarse las manos, reírse juntos. Lo bueno, lo importante que es reírse juntos. Claro, sí. Porque a veces por distintas circunstancias de la vida, por ejemplo, más paternidad, terminan tomando distancia, se vuelven padres y desconectan como hombre y mujer. Entonces, bueno, empezar a tomar espacios, ¿no? Cafecito con chocolate, contarse cómo se sienten, hablar de cómo se sienten en la relación. Eso es súper importante. Las parejas todo el tiempo tienen que hablar de eso. Gabi, ¿sabés qué? A ver si estás de acuerdo conmigo. Papelonear también en la vida con tu pareja. Hacer alguna actividad juntos, poder reírse juntos, ser espontáneo, ser natural, ser divertido. Porque, a ver, en el sexo no pasa algo diferente a lo que nos pasa en la vida. Digo, a nivel del vínculo, a nivel de la relación, es también parte de nuestra comunicación como pareja. Entonces, bueno, de repente si estamos compartiendo tiempo con nuestra pareja, si podemos ser naturales, si podemos ser auténticos nosotros mismos, reírnos, ser quienes somos, sin esta pose de la que hablábamos, bueno, seguramente algo de eso también se va a replicar en nuestra vida sexual y va a ser mucho más fácil llevar adelante cualquier circunstancia que podríamos considerar embarazosa. Sí, súper de acuerdo, súper de acuerdo. Es conectar en otros espacios, tal cual. Tenemos otra pregunta, así que espérate ahí, ya te la traduzco. Quedate ahí, vamos a escucharla. No sé qué comí ese día, pero no dejaba de tirarme pedos y cada pedo era muy ruidoso y olía mal. Esperaba que él no se diera cuenta, pero era difícil no hacerlo. Y cada vez que me tiraba un pedo, él se ponía distante. Podía sentirlo mirándome con asco y se le notaba. No, no, Gaby, ¿sabés? Lo que te has perdido. Lo escuché, lo escuché, lo escuché. Este lo escuché. Ah, muy bien. Adiós se mejoró ahí. Muy bien, te entendía, no lo escuché, no lo escuché. Muy bien, bueno, ¿qué pensás, Gaby? ¿Qué pensás de los gases, de los olores, de los pedos? Hay muchas situaciones de olores en los encuentros, ¿no? Olores y sabores que también generan papelones. Bueno, esto que pasó, qué sé yo, o sea, no está bueno, pero también somos humanos, ¿no? Por ahí, para mí vuelvo a lo mismo, es poder dialectizarlo. Che, estoy re mal de la panza. Ay, mirá lo que me pasó, qué horror. O sea, no sé, querés que me corra, querés que... O sea, decirlo. Y el otro también poder elegir, ¿no? Si quiere correrse de esa situación. Sí, re incómodo. Claro, claro, incómodo. Sobre todo me parece que por ahí las personas podemos tener la idea de que si a la sexualidad, al mundo sexual, traemos algo que pertenece a otra esfera, ¿no? Como la esfera de lo higiénico, la esfera del baño, o la esfera de otra cuestión, que no es esto de lo sexual, la pose, la pornografía, la imagen, la vamos a embarrar. Y ya nunca más nos van a poder hipotizar. ¿Cómo, perdón? La higiene hay que tenerla en cuenta. Sí. La higiene hay que tenerla en cuenta, porque hay muchas, muchas situaciones que escucho que tienen que ver con eso, porque los olores primarios, bárbaro. Sí. Y bueno, pero digo, Gaby, puede pasar, suponete, en el acto sexual, de repente nos damos cuenta que estamos indispuestas menstruando. Bueno, pero eso es algo de la naturaleza. Sí, obvio, obvio. No, no es que fuiste al encuentro sin bañarte. Claro. Me refiero a esto, ¿no? Que a veces hay situaciones en las que... Bueno, chicas, a veces una puede llegar de entrenar. ¿Nos bañamos juntos? Sí, nos bañamos juntos. Ahí está. Ah, claro. Claro, claro. Y qué más erótico. Hay que proponerlo desde ese lado. Claro. Porque además, cuando vamos a conectar con el placer, realmente, placer llama al placer. Yo insisto un montón en que generen el contexto, ¿no? Una velita, musiquita, un somerio, una velita aromática. No, son terribles. Escuchá lo que me dicen del control. Además, cuidamos el medio ambiente, porque ahorramos agua. Nos bañamos los dos juntos, ahorramos agua. Claro. Obvio. Dos por uno. Sí, sí, sí. Bueno, Gaby, querida, creo que te tenemos preparado un juego. Tenemos tiempo, lo vamos a hacer al juego con nuestra hermosísima invitada de la noche. Sí, lo hacemos al juego. Vamos a hacerte un juego, Gaby, querida. Vos vas a tener que responder. Espérate ahí, que si no escuchás, yo te lo traduzco. Vamos a ver de qué se trata este juego. El juego dice lo siguiente, Gaby. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Ejaculación precoz o...? Ruidos corporales incómodos. ¿Qué te parece? Ay, me sale la sexóloga. ¿Puedo...? Sí, obvio. Obvio. Sintético, porque estamos cerrando. No, sí, no le llamamos precoz, prematura, porque viste que es como que ya es peyorativo el precoz, prematura. Yo creo que era ruidos corporales incómodos o... ¿Ejaculación prematura? Bueno, yo prefiero los ruidos. Los ruidos. Bien, bien, bien. Dale. Claro, está bueno, Gaby, que te has dado cuenta que esto es según vos, según tu opinión, tu criterio. Bien, tenemos otra. O lo que veo en consultorio. No, según vos. Según la Gabriela. Según la Gabriela. Ah, según la Gabriela. Sí. Vamos con el siguiente. A ver, ¿qué te parece que es peor? Falta de lubricación o bien falta de erección. Falta de lubricación, según nuestros productores. O, si no, ¿cuál era la otra? Ropa interior incómoda. Falta de lubricación o ropa interior incómoda. Falta de lubricación. Toda la vida. Dale, era re fácil. Esa. Vamos con la siguiente. A ver, ¿cuál sigue? ¿Qué tenemos? ¿Qué es más incómodo? Perder el equilibrio versus visita inesperada. ¿Qué sería una visita inesperada? Por el amor de Dios. Una llamada. No, prefiero perder el equilibrio. Mamá. Llega mamá. Llega mamá. Te golpea la puerta. No, prefiero perder el equilibrio. Prefiero perder el equilibrio. Los hijos en la puerta me dicen. Mamá, papá, abran. Perdamos el equilibrio, por favor. Bueno, Gaby, Simone, un placer. Sos una genia divina. Nos ha encantado tenerte con nosotros. Y no va a ser la última vez. Un placer muy grande y muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Me encantó, me encantó y me encantó el programa. Dale, un besote. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Bueno, ahora sí, por supuesto que no los voy a dejar ahí sin darles yo mis consejos para cuando tengamos una situación papelonera en el sexo. Ahí van. Consejos si tenés un momento vergonzoso en el sexo. Permitite sentir y procesar. Es normal sentirte avergonzado o incómodo después de una situación papelonera en el sexo. Permitite sentir esas emociones y no te juzgues por ello. No te tomes todo tan en serio. A veces las cosas no salen según lo planeado en el sexo, pero es esencial recordar que todos somos humanos y estamos sujetos a errores o situaciones inesperadas. Evita darle demasiada importancia a lo ocurrido. El sentido del humor y la capacidad para reírse de uno mismo pueden ayudar a aliviar la tensión y superar la vergüenza. Aprende y crece junto a tu pareja. En lugar de ver la situación embarazosa como un obstáculo, mírala como una oportunidad para aprender y crecer en la relación. Habla con tu pareja sobre lo sucedido, expresen sus sentimientos y busquen maneras de evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Así es, mis queridos amigos y amigas, menos solemnidad y más risa que el sexo es también un juego. Bueno, los quiero, los adoro. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, gracias, gracias a Mala Peluquería. Miren el peinadito que me han hecho hoy y por supuesto a Tiendas Nativo por este look divino. Los quiero y más los quiero a ustedes. Nos vemos el sábado que viene. ¡Chau! Miren el peinadito que viene.